Oye Juli, tú no querías onda, ay mira lo que traigo y camina, camina pa' que te conozca Pa' que te luce, pa' que te luce, ay que te pasa, ay pero dime que te pasa, ella me sigue en mi sombra papá, ella es la que viene a mi casa Y me sigo preguntando, ay que te pasa, ay pero dime que te pasa, ella me sigue en mi sombra papá, ella es la que viene a mi casa Oye Juli, tú no querías que te luce, se pines de la jornada, ella es la que me gusta, pende su boca a regalar, tú le reclamas a lo mismo leal Pa' que te luce, pa' que te luce, ay que te pasa, ay pero dime que te pasa, ella me sigue en mi sombra papá, ella es la que viene a mi casa Yo la quiero en fiesta, y yo me pongo en foco, ay pa' poderla reventar, seré de vento con capacidad, allá afuera hay un papilero Yo lo que quiero en fiesta, pa' que se bote, yo me pongo en foco, seré de vento con capacidad, porque allá afuera hay un papilero Yo la avisé, te dije que se quitara, yo la recogió, y ahora está dicha bala Yo la avisé, te dije que se quitara, yo la recogió, la niña está dicha bala Yo lo que quiero en fiesta, y yo me pongo en foco, camina, seré de vento con capacidad, boca allá afuera hay un papilero Yo la avisé, te dije que se quitara, yo la recogió, camina, 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 camina La niña no sea, y no sea convencida Ella se quiere colocar, pero no tiene la medida Lo que quiero es quitar, lo que me ponen foco Seré de vento con capacidad, allá afuera hay una pila de locos Lo que quiero es quitar, lo que me ponen foco Seré de vento con capacidad, porque allá afuera hay una pila de locos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que la busca el controlador, lo que el tipo no le da ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que la busca el controlador, lo que el tipo no le da Ricky Joe, tú lo conoces, ese soy yo Pa' mí tú sufres mi presencia, porque yo soy tu color Pa' qué tú me llamas, si tú no me conoces Yo soy talento Ana Raúl Desde la jose hasta la jose y coge patelosa Ja, 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 ja